Fue una reunión, como pensábamos que tenía que ser, con institucionalmente las autoridades de la legislatura devolvieron la nota al bloque de la Unión Cívica Radical, que es donde realmente nosotros como legisladores de nuestro partido tenemos que dirimir nuestras internas dentro de los bloques. Por eso me extrañó la participación de algunos legisladores elevando una nota a la legislatura pidiendo renovación de autoridades. Las renovaciones de autoridades se hacen a fin de año, esto no tenía ni precedentes, pero la reunión fue nada más que con... La nota fue firmada por seis, entonces le devolvieron la nota a las autoridades legislativas, pidiéndole que si hay algún cambio de autoridades, sea con la firma de los 11 legisladores. Porque me parece lo más lógico y normal, pero aparte de eso, el tema es el siguiente, todas, todas, todos los actos legislativos tienen que ser a través de la totalidad. Por eso yo pido a veces, y pido en este momento, que todos, todos los, llamémosle, cuerpos legislativos, de todas las ciudades que gobierna el radicalismo, de todas las ciudades, de todos los municipios, que por favor, las bancas son del radicalismo. Entonces, radicalismo hay uno solo. Entonces, si se acuerda un bloque a principio de año y en cada distinto de los bloques legislativos, hay que respetarlos. ¿Y hubo acuerdo entonces con De Loredo? ¿Él qué propuso, qué planteó? No, 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 porque él no tendría que haber participado, sé que participó, pero yo sinceramente no lo escuché. De Loredo tendrá que, dentro de nosotros, del bloque de la Unión Cívica Radical, tomar partido en esto y decir cuáles son sus diferencias con el presidente del bloque, con las autoridades del bloque, y bueno, y realmente definirla entre nosotros, no en los diarios, como la de Finel, nada más. ¿Ya está prevista una reunión del bloque? Sí, claro, siempre nos vamos a juntar. Nunca, nunca dijimos no nos íbamos a juntar. Entonces, hoy la autoridad del bloque y hasta fin de año es la de Broward Conning, la de Eduardo Juni y, como vicepresidente segundo, Carlos Felpete. Y diremos las cosas que tenemos que decir dentro del bloque.